Mi nombre es Boadilla Juan Zamón y me pareció muy linda la experiencia. Hola, soy Kevin Cuever, somos de Misiones del Dorado y fue una muy buena experiencia, fuimos a aprender bastante también en esta etapa y fuimos los que obtuvimos la mención especial del aula 4 en el SAI.